Para optimizar los espacios de guardado en un dormitorio, es fundamental planificar su diseño para obtener una modulación acorde a nuestra necesidad. Casa Cocina nos hablará de placares y vestidores a medida. Hola, ahora estamos en Casa Cocina. Casa Cocina es una fábrica especializada en el diseño y en el equipamiento del hogar de muebles de madera. Tiene una variedad bastante completa, ya que fabricamos desde muebles de cocina, placares, vestidores, muebles juveniles y la línea para baños, por ejemplo. En el día de hoy vamos a hablar especialmente de nuestra línea de placares, en donde tenemos una línea de placares estándar, que se los puede encontrar en nuestra página de internet www.casacocina.com.ar y desde ahí haciendo un clic hacia nuestra página de Facebook, donde aparecen unos 10 modelos estándar, pero que tiene una gran diversidad de medidas y de equipamientos dentro de los mismos placares. Inclusive aparecen los precios, las condiciones de pago y los colores que vienen cada uno. Eso es lo referente a la línea estándar de placares. En lo que respecta a nuestra especialidad, son de los placares a medida. Esto es debido a la cantidad de consultas que se hizo después de la presentación anterior. Vamos a dejar aclarado cuáles serían los pasos con los que usted puede llegar a tener un placar, optimizando todos los espacios en cuanto a que vaya de una pared a pared, así también como los espacios interiores y de acuerdo a las necesidades que tengan. Por ejemplo, hay clientes que necesitan más para colgado largo, de prendas largas, de prendas cortas, muchos pantalones, poco, muchas remeras. Todo esto se va haciendo en base a lo que necesita el cliente, en base a un prediseño del cliente y en base a eso hacemos nuestro diseño que va a ser consensuado para poder saber exactamente cuál es la mejor forma de poder optimizarlo. ¿En qué consiste? Si llega el cliente a nuestros locales, ya sea Casa Cocina de Catamarca 270 en San Miguel de Tucumán o nuestra sucursal en Yerbabuena, en la avenida Conquija, al 2490, al frente de la panificación Albertus, en donde va a conversar con algunos de nuestros especialistas, algunos de nuestros decoradores y se diseña el placar este en base a las medidas que trae originalmente el cliente. Cuando ya entra en el área de fabricación, un equipo de Casa Cocina llega a su casa con el objeto de tomar las medidas exactas y poder optimizar. O sea, el primer paso son con las medidas que nos trae el cliente, no necesitamos que esas sean exactas. Centímetros más o menos, no va a variar ni el presupuesto ni el diseño final. Esto puede ser en cuanto a la línea de placares y de vestidores. Y los materiales que se están trabajando son materiales de última generación. Hay unos diseños de nuestros proveedores, nosotros trabajamos con placas exclusivas de FAPLAC, unos diseños modernos, unos recientes lanzamientos, una línea que se denomina Hilados, en donde realmente asemeja a la madera maciza y son de muchísima actualidad y jerarquizan bastante los ambientes. Y si a esto lo combinamos, a esta textura, a esta textura, a estos colores, los combinamos con aluminio, con luces dicróicas, con los accesorios cromados que vienen adentro, con un sistema de puertas corredizas totalmente silenciosas, da como resultado un producto de muy buena calidad a un precio realmente no tiene nada que ver con el de las grandes marcas, porque esto es fabricado íntegramente por nuestra empresa, fabricado íntegramente en Tucumán. Y en el mes de agosto hay una promoción que es con la tarjeta Visa que se puede pagar con un 25% de descuento y 6 cuotas sin intereses. Esto va a ser hasta el día 30 de agosto. Creo que es el momento ideal de poder encarar algún tipo de remodelación o algún tipo de placares. Repito la dirección, Casa Cocina, Catamarca 270, en San Miguel de Tucumán, y en la avenida Conquija 2491, en la ciudad de Yerbabuena. Esto es al frente de la planificación Albertus. Y en el caso de placares y vestidores, sugerimos que visite nuestra página www.casacocina.com.ar o directamente desde la página se puede dar un salto, en donde además de nuestros modelos, están los precios y la promoción está vigente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.